¡Ey! ¿Qué? Vale, espérate A ver, a ver ¿Qué es lo que hace? ¿Me lleva a una zona donde no tengo el talismán? ¡Hostias! A ver A ver, el hora La idea es buena Pero es que me acabas de traer a uno donde sí tengo el talismán A ver, la idea esta es buena, ¿no? Para... Esto es lo que hace el mandante a los niveles donde no tengas el talismán Lo que pasa es que está bugueado, ¿no? Porque me acaba de mandar a este Y aquí sí tengo el talismán En fin No le vamos a hacer caso a la hora, ¿vale? Y vamos a subir aquí para hacer la ruta urbana, ¿vale? El segundo nivel de vuelo, si no me equivoco De este en Spiro 2 Y bueno, hemos tenido algunas fases de vuelo En algunos niveles, ¿vale? Y... Niveles de vuelo puros, digamos Hemos tenido el de ruta oceani Que tenemos este ahora de ruta urbana Como digo, hemos tenido fases de vuelo Pero nivel puro de vuelo Este es el segundo que tenemos en toda la serie Y comienza con esto Con aves Con aves Vale De momento vamos a seguir esto No sé No sé qué es lo siguiente No sé qué es lo siguiente Vale, por aquí hay, ¿no? Vale Caen los tíos estos No sé cuál es el camino No sé cuál es el camino Me he perdido Vamos a meternos por aquí, ¿vale? Vamos a meternos por aquí Vale, tenemos estos arcos Vale, estoy mirando un poco el mapa A ver si veo algo, pero... No, no veo No te creas, o sea Vale, están estos aquí Ah, me meto Vale, me he metido Vale, me he metido y he matado a uno de esos Eh... Y nos queda el último Nos queda el último Que puede ser el último o puede ser el primero realmente No sé cuál es el orden Vale, a ver Uf, me caigo Ya me caigo Y que no veo ninguno por aquí Están aquí colgando Vale Tenemos, a ver Arcos, palomas, saltadores y señales No sé cuál es el orden Pero el orden de las palomas A mí no me ha convencido, ¿eh? Porque me han perdido No, no he encontrado las últimas palomas A ver Es que, tío Todo empieza así Lo que te ponen son las palomas, tío Lo que te ponen aquí son las palomas Eso es una realidad Vale Y después de esto, ¿qué? A la izquierda Es que lo veis Después de esto Está un poco aquí liado, ¿no? Hay una paloma aquí Hay otra paloma aquí Y la última hasta aquí, en este Vale Y ahora después de esto Lo que vamos a ir a por los saltadores, ¿no? Quizá Pajarra con los danos Eh... Creo que ahí he dado No sé, da la vuelta No lo sé Y llegamos a este No, tío ¿En serio? Mira, nos hemos dejado de ser ahí, ¿vale? Nos hemos dejado de ser ahí Es complicado darle a los saltadores estos, ¿eh? Porque cuando no vayas bien de altura y tal Es un poco problemático Vale, a ver Por aquí tiene que estar El otro Vale, aquí hay otro Y el último está allí Vale, nos van a quedar 10 segundos Bueno Más o menos Más o menos Vamos a ir pillando ahora A los arcos Vale, después de los arcos Bueno, quizá nos conviene más Empezar a matar a estos Porque si no Los arcos no voy a llegar Los arcos no voy a llegar Los arcos no voy a llegar Voy a empezar a matar a estos A estos Puf No nos llega el tiempo Eh... No sé cuál es el orden Pero yo creo que los saltadores Habría que dejarlos para el final Bueno, habéis visto dos intentos Ya sabéis que es solo poner dos intentos Y ya Me pospongo el intento definitivo Vale, el intento en el que lo consigo Porque si no Puede ser esto un cazondero Vale, el intento en el que lo siento Vale, nos quedan dos Si nos quedan en 15 segundos Vale, este intento es bueno Este intento es bueno Vale, había que reventar a las focas esas Cuando hemos llegado ahí a la zona Había que reventarlas Eh... La super investida Nos hace ganar algo de tiempo Y... Y bueno, los saltadores Pues cuando he ido a por las palomas esas ¿No? Las tres palomas esas que están por ahí Pues... Alguno he ido reventando ¿No? Ya habéis visto que al final Nos han quedado creo que cuatro Hemos reventado dos de frente Y dos del... Del fondo ¿No? Bueno, bien, bien No estaba en un tercero Pero ha sido al cuarto intento Creo Cuando... Me he dado cuenta en el tercero De que estaba la super investida Y al cuarto lo hemos hecho No era... No era tampoco muy complicado Y ahora vamos a ver si aquí en este nivel Hay un orbe Que es algo que puede ocurrir A ver Volvemos Y... Efectivamente Hay un orbe en ruta urbana Así que vamos a ir allí Y no sé dónde estará En el de ruta oceánica Vimos que había como unas gradas Y estaba la reina y tal Aquí no sé quién nos ofrece el orbe Bueno, está el mapa Supongo que en el mapa vendrá indicado Eh... Hola Hay que buscar el orbe ¿Quién nos ofrece el orbe aquí? Estoy mirando Estoy mirando No puedo subir más Vale, he intentado subir ahí más No puedo A focas estas no nos ofrecen nada Oye, aquí alguien debería ofrecernos un orbe, ¿no? Digo yo Ahora mismo estoy muy rayado No hay unas gradas Ni hay nada En ningún lado No, pues tiene que haber algo, ¿no? No, no joder Oye, si no hay nada Por... No sé No estoy entendiendo, ¿vale? No Vale, aquí, ¿no? Este Este de aquí, ¿no? Será Ah, no joder Si esto es uno parado Por un momento he pensado que era algo Bueno, algo o alguien, mejor dicho Eh... No, sinceramente Es que no sé Hay un orbe Pero es que ¿Dónde está ese orbe? ¿Quién me ofrece ese orbe? En serio No sé No tengo No tengo ni idea Oye, aquí hay una zona amplia Aquí quizá debería haber alguien, ¿no? Para que me ofreciese un orbe Digo yo Pues... Pues no sé Acabamos de completar Ruta oceánica Ruta oceánica tiene un orbe Y nadie me ofrece ese orbe A ver, quizá hay que hacerlo en un tiempo o algo Pero me extrañaría bastante Normalmente los orbes Pues te los ofrece alguien, ¿no? Esto de que... Esto de que tengas que hacer un tiempo aquí Pues no... No sé Yo no veo mucho sentido Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo No sé qué tiempo voy a tardar Pero vamos Si no... Si no... La lío mucho La daré más o menos lo que he tardado para hacer el... El normal, digamos A ver Esto lo he hecho así antes, ¿veis? Voy matando a algún saltador En lo que voy a poner las palomas Y así, oye, pues algo de tiempo gano, ¿no? ¿Veis? Nos han quedado tres saltadores Incluso podría pillar este de aquí Y solo nos quedan dos para después Es lo que digo No sé... No sé qué ha pasado exactamente Es que no tengo ni idea Porque no hay nadie aquí que nos ofrezca el orden Ni nada Voy a intentar hacerlo en un tiempo rápido Y ya está, tío Es que no se me ocurra ahora mismo otra cosa, ¿sabes? ¿Vale? No sé cuánto me queda Vale Menuda hueada, ¿sabes? Menuda hueada A ver Queda este Y queda uno de allí al fondo, ¿verdad? Sí Pues un minuto... Un minuto quince, dos Mira, nuevo récord Es mejor que el tiempo anterior Eso sí Sigo sin saber si esto sirve para algo Aquí no hay nadie que me ofrezca el orden No sé Es que estoy por mirar Estoy por parar un momento Y buscar en internet o algo A ver si encuentro algo, tío Yo creo que sí Vamos a cortar aquí Y voy a ver si encuentro algo Vale, acabo de encontrar la zona en la que está escondida el orbe Que no es un orbe, realmente Es un personaje Vale, es un personaje con el que vamos a hablar ahora Y vamos a ver qué nos pide Supongo que será algo con cazador Porque el cazador ya estuvo en la ruta oceánica Y puede ser que aparezca por aquí también A ver Este hombre está exactamente Aquí Está aquí exactamente Joder Pues no se me ha ocurrido, vale No se me ha ocurrido a mí meterme por aquí Pues habrá que ir Habrá que ir todos los ladrones Venga Vale, pues cazador aparece también Pero esta vez es para atrapar el botín A ver Cazador, no vayas tampoco muy rápido, eh A ver, a ver, a ver Vale, ahí está ese No sé si tenía que coger algo Ah, tengo que coger la bolsita, vale La bolsita que sale con el globo Vale, vale, vale Me he dejado la primera Me he dejado la primera porque iba bastante pegado al cazador Y... Y ha caído, vaya Vale, la primera es esa Sí, sí, cazador Tengo que hacer tonterías, pero Vale, ahí está Vale, vamos a ir con cazador La siguiente es esa de ahí Hay otro aquí, pero la siguiente es esta Vale, bien Vale De momento lo llevamos bien, eh Vale Ahí está Llevamos cinco Son doce Cazador Me la tiras ahí baja, tío Uf Uf ¿Dónde te has metido, cazador? Cazador, ¿dónde te has metido? He llegado a ocho He llegado a ocho Me quedan otras cuatro Vale Más o menos lo controlo Pero, claro Esto es como pasar por aros Vale Esto es como pasar por aros Con cazador haciendo giros raros Y cosas raras Para que... Para que no lo haga bien Pero en vez de aros Son bolsas Son bolsas de... Con gemas Supongo Vale, aquí tenemos esta Vale, tengo que ir bastante pegado A cazador, eh Pero es que tampoco Yo no puedo tener más velocidad, ¿vale? Es una realidad No puedo ir más rápido Vale Llevamos cinco Esta es la sexta Vale, ufff He perdido de vista la siguiente He perdido de vista la siguiente No Píllala Píllala Y la última No sé dónde está La última No sé dónde está, tío Lo he perdido de vista Cazador, tío Es que cazador va Va bastante rápido A ver Va muy rápido Hace giros raros Hace cosas raras No sé por dónde se mete Ahí lo había perdido de vista Venga Esta la voy a dejar arriba también Bueno, aquí puedo seguir arriba Vale, bien Ahora aquí También puedo seguir arriba realmente Aquí tengo que bajar No, estoy bien de altura Aquí sí tengo que bajar Vamos a ir bajando ya Y así la pillo de frente Y con esta Venga, va a estar para acá Va a ir por acá Vale Lo botemos por aquí Vale Cazador Vale, esto va a caer aquí Vale, mira por dónde se ha metido Ojo Nos queda última Y ahí está 12 de 12 Perfecto Ahí está Ahí que nos llevamos El orbe a este nivel De ruta urbana Orbe oculto Bueno, personaje oculto, ¿no? Estaba ahí escondido En la cascada, tío Increíble ¿Y ahora qué? Vale, yo he completado al 100% Déjame irme Vale Venga, venga Espira, espira A ver, no te enfades Que lo he hecho a propósito Abandonamos Porque hemos completado El nivel de ruta Urbana Al 100%, vale Con todas las joyas Y con el orbe Vale, el orbe Bastante oculto Bueno Oculto el personaje El personaje que te ofrece el orbe Vale, bien Bien Hombre, es que si me dices Que es un orbe Que está ahí escondido Pues digo Ah, pues muy bien Pero que te escondaba Al personaje, tío ¿Por qué me escondes Al personaje, tío? Eso no tiene sentido O yo por lo menos No le veo el sentido a eso En fin, da igual Ruta urbana Completada al 100% Y vamos a continuar Con llanuras otoñales Vale, vamos a continuar Y yo creo que ya Nos vamos a ir por fin Al nivel del puerto de la brisa Venga Eh, después del nivel Del puerto de la brisa Ya nos vamos a meter Dentro del castillo Bueno, ya visteis que Dentro del castillo Y hay mil cosas ahí todavía, ¿no? Así que de momento No No vamos a acabar En llanuras otoñales A llanuras otoñales Le quedan niveles para rato Fue todo la brisa Es este Siguiente Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos aquí Vamos a ver Que encontramos en este nivel Otra vez pájaros, tío Bueno Bueno, vale Eh A ver Pero estos atacan Atacan tirando agua 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 y se ven muchas burbujas Y tal Y lo mismo es agua con jabón ¿Sabes? Pero ya me dirás Ya me dirás Eso Me va a quitar vida Alguno dándome con agua Con jabón, tío O con agua O con lo que sea En serio Me parecería bastante lamentable Que me quitasen vida con eso, eh Bueno, hemos reventado aquí A los dos que había Vámonos por delante Que es ¿Dónde está este hombre? A ver Cuéntame Una plaga de orugones Nos está dando problemas Primero nos apagan el fuego De las calderas Y ahora Van y nos bloquean el barco Si eres capaz De avivar el fuego De las calderas Seguro que logras Llegar al barco El vapor de las calderas Pondrá en funcionamiento Nuestra avanzada maquinaria Vale Es decir Que tengo que ir para atrás Porque aquí no puedo hacer nada Tengo que ir aquí Y tengo que meter fuego Aquí en algún lado No me ha quedado muy claro ¿Dónde tengo que meter fuego? Pero para allá no puedo ir ¿No? Para adelante Para allá no puedo ir No llego ni de coña Y por aquí tampoco puedo subir A ver ¿Dónde tengo que meter fuego? No me ha quedado claro Igual lo estoy viendo clarísimo Pero yo no Yo no Yo no Yo no lo estoy viendo clarísimo Y ahora mismo no sé ¿Qué tengo que hacer? A ver Tengo que meterle fuego a la caldera Si yo fuego a la caldera Le puedo meter ¿No? Ah joder Si está aquí abajo Vale Vale No Estaba un poco torpe Vale Estaba un poco torpe Vale Lo que se activa es esto Para llevarnos Aquí arriba Vale 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 Bueno Estaba un poco torpe ¿Eso qué es tío? Que son esas bolas Ah muy bien Bueno Se quedan en el sitio ¿No? Eh ¿Cómo reviento? Eso sí se puede saber No tengo ni idea Ajá Mira cómo reviento eso Que tenemos cañón en este nivel Así sí tío Así sí Vámonos Cae Vale Ahí está Uno de ocho Vale Hay que reventar ocho A ver A ese enemigo lo puedo reventar normal Pero si lo reviento con esto Pues mira A ver Eso es lo que me llevo Vale Lo que no controlo Es la altura del cañón Pero Pero bueno No lo controlo nada Por ahí había un cofre ¿No? Voy a disparar por ahí Porque había un cofre No sé si lo habéis visto Igual hay un cañón por ahí ¿No? Pero Eh Igual no Igual no hay un cañón por ahí Y tengo que disparar desde aquí Calculando más o menos Dónde está el cofre No me extrañaría nada Vamos a reventar a este Sparks pilla y vida Vamos a activar esta caldera Ahí hay agua Supongo que puedo ir por el agua Sí Hay joyas en el agua Así que sí podemos ir Pero antes de ir por el agua No podemos ir por aquí arriba Sí Sí podemos Sí podemos Pero de momento Lo puedo matar a este A este ¿No? ¿O qué? A este lo puedo matar De alguna forma Tengo que matar a ese Con este cañón No lo sé A ver Ese ha caído arriba Ahí está Pues sí Tenía que reventarlo Con este cañón Seguramente Vale Lo hemos reventado Vale Sin problemas Vámonos al agua Vámonos al agua Que aquí va a haber joyas Va a haber cosillas Vale Hacía tiempo que no teníamos Un nivel en el agua Hacía bastante tiempo Que no teníamos un nivel en el agua ¿Aquí hay algo? En este último escalón No, no hay nada Vale Creo que hemos cogido Unas joyas aquí Sí Parece que sí Vámonos Más bomberos de estos Por ahí Aquí hay lava Quizá en este nivel Tenemos escudo Escudo de De este Anti Anti lava Bueno, podría estar bien Seguimos pillando joyas Vamos a activar esta caldera también ¿Dónde va este? Ah, que la apaga Hostias, a ver si le doy ¿Sabes? Me ha costado Me ha costado un poco darle Vale Hemos activado esa caldera Y aquí hay otro cañón Vale, tenemos otro cañón Y tenemos a este hombre Que nos ofrece aquí un hombre Vale Y ahí tenemos el cofre Yo no sé si ese es el cofre Que decía yo antes El que salía Que se veía al principio Uy A ver, tengo que calcular Pum Llevamos cuatro Vale Este me va a decir que los mate ¿No? Vale Vale, hay que destruir Las minas flotantes estas Ya hemos destruido cuatro ¿Vale? La mitad Y supongo que tendremos Que encontrar más cañones Y eso Ahí veis los barcos Moviéndose Supongo que es lo siguiente Que hay que hacer Eh Sí No parece Sí, no parece Que tenga que hacer otra cosa ¿Veis que hay engranajes Por ahí arriba? No sé para qué sirve Vale Subimos al barquito este Ah, que el barquito este Se para aquí Joder Y yo subiéndome Cuando estaba moviendo ¿Sabes? Pensaba que no paraba Vale Ahí tenemos una Que nos va a hacer Un check point ahí Curioso Para reventar a este Vamos a llevarnos esto Y aquí Cañón Y más minas Uf Tiro más alto ¿Sabes? Hostias Vale, en cuanto salga Vale, ahí 6 de 8 ¿Por aquí hay más? Sí, por aquí hay más Vale Tengo que pillarle el timing Joder, no, no Se ha ido tardísimo Vale, ahí está 8 de 8 Venga, nos va a dar el orbe Nos va a traer aquí atrás Que no sé que no me hace gracia Pero bueno Nos subiremos otra vez al barco E iremos otra vez a esa zona Vale, 33 33 orbes Por cierto No hemos mirado Vale, tenemos un talismán Por supuesto Que es un ancla 400 joyas Y dos orbes Uno lo tenemos ya Y el otro Pues no lo darán ahora Ahí veis como se va el barco Sigo yendo los engranajes Igual hay que coger Todos esos engranajes Y para el otro orbe Es probable Dale, dale, dale Venga, vamos Venga, ahí vamos Ahí que vamos Venga, vámonos Vale, hemos terminado Con esta zona de aquí Ya tenemos todo Todo esto Aquí no hay joyas Ni nada, ¿no? Ni un cofre para reventar Hay cajas de TNT Ahí arriba ¿Puedo reventarlas? Pregunto si puedo reventarlas Porque igual Tengo que reventarlas Perdón No, pues no se pueden reventar Esas cajas de TNT Son cajas de TNT Y no se pueden reventar Pues me parece muy bien Sí, me parece muy bien Aquí tenemos un superpoder Hay que matar a 14 enemigos Llevamos 9 Nos quedamos unos cuantos Y no se que superpoder Será, la verdad Ni idea Podría ser el de El de la lava Como he dicho antes Veremos Cuando derretamos A cada vez enemigos Si es o no Aquí tenemos a este Fuera Aquí tenemos a este otro Fuera también Tenemos una vida Tenemos esto Activamos la caldera Y Eso parece que nos lanza, ¿no? Vale, antes de lanzarme Vamos a pillar esto Esto parece que nos va a lanzar ¿Hay algo que hacer antes de lanzarnos? No, creo que no Creo que no Así que vamos a subir Y ahí que vamos Vale Llevamos ya a 14 enemigos Lo que quiere decir Que podemos usar el superpoder Y ya veremos Para qué es Bueno, ya veremos Qué es Y para qué es Aquí teníamos este ¿Tú qué haces subiendo? ¿Qué haces subiendo? Anda Anda, vete ahí Anda, mira Es super salto Super salto Bueno, ¿veis por ahí Que tenemos el super salto? Sí Bueno Veremos Veremos para qué es exactamente Ese super salto Para subir ahí arriba Pero Vale, sí Para llegar a la zona De los engranajes Vale, vale, vale Hemos activado esto de aquí En el otro lado Había otra, era evidente ¿Y hemos sacado el barco? Parece que sí Parece que hemos sacado el barco Vale, si me subo aquí Podríamos volver al inicio ¿Veis que ahí están las joyas Del cofre ese? Iremos para allá En algún momento Y ahora lo que me interesa saber Es dónde está el final A ver, aquí Aquí está el final No sé de dónde ha salido esto De repente Pero aquí está Gracias por poner en marcha El barco, Spyro Ya podemos continuar Con el contraataque A viento de poniente Acepta este talismán Como agradecimiento Vale, claro Es que estos son Claro, claro, claro Ya podemos continuar Con el contraataque A viento de poniente Claro, claro Es que estos son Los que estaban luchando Contra Contra los otros, eh Claro, son las aves militares Estas, tío Claro Claro, es que Ya lo decía yo, ¿no? Vale, 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 vale Bueno, pues Un dato curioso Que nos llevamos De aquí De este nivel, ¿no? De poniente No, poniente no Viento de poniente Era el otro Este es puerto de la brisa Vamos a pillar Estas joyas de aquí Vamos a subir Y nos quedan ahora mismo 39 joyas Y nos quedan Nos quedan un orbe Nos quedan un orbe Que se cojan los engranajes Pero vamos Clarísimo No hace falta que venga Que venga aquí Un tío a decirme Que es eso Vale, saltamos por aquí Pues mira, pues yo pensaba Que iba a ser súper salto Ojo que el súper salto Yo no sé si se podría usar ahí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que por ahí parece que se puede saltar Barco Vámonos en el barco Venga, dale, hombre Dale Venga, ahí que vamos Ahí que vamos Y ahí que Que vamos a pillar el súper salto Para subir allí arriba De momento A ver A ver, se puede subir por aquí Directamente Vale Vamos por aquí Y aquí lo tenemos ya Y hay que subirlo a la vagoneta Consigue 50 engranajes con la vagoneta ¿Y dónde está la vagoneta? Ah, míralo Aquí está la vagoneta Vale, pillado todas las joyas aquí Sí Vale Nos manda directamente aquí Vale Vale Eso ha sido inercia Eso ha sido inercia Vale 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 Vale, hay que recoger 50 Hostia Es que hay TNT ahí ¿Pero qué dices? Ala, ala, ala Espérate Y esa TNT ahí Se ha saltado Bueno, bueno, bueno Eso está muy interesante Está muy interesante Y también tiene que ser muy complicado Vale Vamos a cambiarnos a este carril Vale Hemos pillado eso Y aquí lo cambiamos Vale Hostias Vale, claro Las cajas de TNT Ya no se pueden reventar con el cañón Porque están hechos para esto Vale La cosa es que he tocado He tocado lateralmente Con la caja de TNT Y aún así ha reventado Pero con el cañón no podía destruirla Muy bien Vale, llevamos 7 Vamos a ir con la calma Saltamos aquí Llegamos esto Cambiamos Y venga Que se supone que tengo que hacer Ah, que puedo Que puedo disparar No me jodas Tío, que puedo disparar Tío, que puedo disparar Me vamos a decir ahora Me lo había dicho antes La verdad Lo de los controles Pero No me lo he ido Bueno, la primera vez Sí que no me lo ha dicho Ah, mira Claro Así sí Así sí Vale Aquí tenemos que cambiar Aquí tenemos que cambiar Si disparo Vale Si disparo Las cajas de TNT No hago nada Disparando las cajas de TNT No hago nada Vale Hemos pillado todo de aquí Vale Bien Vale Llevamos 17 Ahora tendríamos que ir Vale A ver No me ha dado tiempo De girar De ponerme en el otro carril Vale Es que Me tengo que cambiar Aquí Aquí Pero tío Que me estoy cambiando ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Le he disparado a la caja esa Y No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero No sé cuándo tengo que cambiar De carril ahí Estoy intentando cambiar Y no me deja A ver A ver A ver ¿Por qué no me gusta esto? A ver Hasta aquí todo bien ¿Vale? Hasta aquí todo bien Llevamos esta parte bien Vale Parece que no se puede ir A la izquierda ¿Y cuándo tengo que cambiar De carril? Exactamente No entiendo No entiendo No, no entiendo No, no, no Es que no entiendo Igual hay que dar Tres vueltas Caja de TNT ¿Veis que hay una caja normal? Igual tengo que esperar A que ponga la caja normal Y cuando ponga La caja normal Cortarla O hacer otra cosa Oye, en serio Que no sé lo que tengo que hacer No sé lo que tengo que hacer Es que no No sé lo que tengo que hacer Es que si me dejasen De mirar todo esto Antes de subirme a la vagoneta Pues miraría Solo me dejan A ver ¿Veis? Es que le estoy dando A la izquierda Y no me manda a la izquierda Vale, le estoy dando A la izquierda Y no me manda a la izquierda Sinceramente No, no sé En serio Es que no sé No sé No sé No sé No sé Es que no No sé Sinceramente No, no sé Yo entiendo Que ahí debería intentar Ir al otro lado Entiendo yo Es que no No me da desa Joder Voy a parar Voy a parar Y voy a mirar Como se hace Porque Puedo matarme aquí Veinte veces Y veis que estoy repitiendo Todo el rato Lo mismo Porque es que No encuentro la forma De hacerlo Vale A la señal La señal esa que nos marca Que tenemos que ir por la derecha Tenemos que dispararle Para que nos mande Para el otro lado Bueno Pues Pues nada Ya está Tío Tengo que decir Que iba a probar Iba a probar A dispararle a cosas Y como no Había disparado la señal Pero bueno Da igual Así nos aseguramos Y ya está Tío Vale Ahora no le disparo Porque evidentemente Primero tengo que pillarlo Se que no dejes aquí Pero ahora Lo siguiente que vayamos Habrá que dispararle Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Le disparamos Y nos cambia el sentido Vale Gracias Venga Vamos a pillar todos Engranajes estos de aquí Uf No sé si le he dado algo Ahí tenía que dispararle Supongo que ahí tenía que dispararle Porque ya habéis visto Que me iba Directito contra las cajas El problema en esto Es todo lo que tienes que repetir Otra vez ¿Sabes? Tienes que hacerlo todo seguido Tío Podrían hacer un checkpoint O algo Tío Es que Repetir Repetir esto todo el rato Pues no es agradable Pero bueno Es lo que hay Pillamos todo esto Venga Tenemos que ir por aquí Saltamos la caja Y tenemos ya los 17 Vale Aquí en los 17 Nos hemos quedado ya varias veces Nos hemos quedado varias veces En los 17 Y aquí es ahora Donde hay que avanzar Venga Vamos por aquí Pillamos esto Pillamos esto Esta de aquí también Nos han puesto una caja Hay que saltar esa caja Voy a parar Voy a parar otra vez A mirar como se hace eso Porque me estoy perdiendo Me estoy perdiendo muchísimo En serio Es tan simple como que puedes cambiar de carril Es tan simple como que puedes cambiar de carril Me he centrado en querer dispararle a la señal Y no hay que dispararle a la señal Hay que cambiarse de carril Simplemente hay que hacer eso Simplemente hay que hacer eso Pues ya está Bueno Vamos a hacer eso Venga Llevamos 13 Venga Todo esto no lo conocemos ya La caja la salto 17 Otra vez 17 Le voy a coger manía El número 17 Vale Cambiamos Venga Aquí estamos Venga Vamos por aquí Venga Venimos con la calma Reventamos la TNT Y aquí cambiamos de carril Vale Vale Venga Venimos por aquí Bien Venga Correcto Correcto Venga Ahora vamos otra vez por aquí Vamos otra vez por aquí Por este lado Y ahora pues habrá que ir por el otro Vale Por el otro camino Llevamos 38 Vale Es una caja La caja la saltamos Venimos por aquí Vale Vale Nos quedamos aquí No tío Es que Pero ese engranaje Te lo ponen muy cerca De la caja Ese engranaje Te lo ponen muy cerca De la caja tío A ver ¿Qué es lo que debería intentar ahí? Pues Debería intentar Coger ese engranaje Que te ponen tan cerca Cuando pongan TNT Así puedo reventar la TNT desde lejos Y coger el engranaje fácil Vale Pero pensaba que iba a poder hacerlo Y no No lo he hecho No lo he hecho Venga 17 De nuevo Le cojo Digo siempre 17 Porque ya sea aquí En esta zona Donde tengo que dar Toda esta vuelta Y con razón 17 Y porque tampoco me he fijado Con cuántas he muerto La verdad Hemos llegado 38 Puede ser ¿No? Creo que sí Vale Peñamos esto Venga Cambiamos Vale Venga Ahí que vamos Ahí que vamos Vale Y ahora hay que dar Otra vez lo he vuelto por ahí 38 38 ¿Vale? Ahora el número es 38 ¿Vale? Hemos pasado de 17 A 38 ¿Qué es lo siguiente? Pues uno TNT aquí Vale TNT de fuera Sé que hay otro camino ahí Sé que hay otro camino ahí Pero vamos a coger este primero Vale Ahí está Vale Ahí lo tenemos 44 Venga Nos queda una Nos queda una ¿Cómo se hace ahora? Pues supongo que habrá que ponerse En carril de la izquierda Y habrá que dispararle al señal Para que no se cambie de sentido ¿Me equivoco? Vale No me equivoco Y cogemos aquí las últimas Los últimos engranajes Ahí está Venga Venga Ahí lo tenemos tío Tenemos el orbe de este nivel Y lo que no sé ahora Es cuántas joyas nos quedan ¿Y dónde están esas joyas que nos quedan? ¿Puedo volver a subir a la vagoneta? ¿Puedo volver a subir a la vagoneta? Pero yo no quiero volver a subir a la vagoneta Yo lo que quiero es conseguir Las joyas que me faltan A ver Vamos a hacer esto ahora Pero vamos a hacerlo Y voy a fijarme Si hay algún cofre Si hay algo que reventar ¿Vale? Ahora mismo Me he quedado aquí Bastante Descolocado Porque pensaba Que me iba a dejar ahora A lo mejor Ir por libre por aquí ¿No? Por la zona de las vías Pero ya veo que no No me va a dejar De ir por libre por aquí Que no sé Me descoloca esto un poco Pues me voy a dar Pues levantar algún cofre o algo Que estuviese por ahí A ver ¿Para qué no hay nada? Es que no hay nada realmente Voy a coger otra vez la 50 A ver qué pasa A ver si Estoy fijándome A ver si me dejo algo Pero sinceramente No veo nada Mira lo he cogido Saltando antes Tío Lo he cogido Sin tener que hacer Nada raro Tío Vaya tela Antes no pude Antes no pude No sé Estoy perdido Estoy un poco perdido Voy a disparar Bueno He disparado ahí Me va a dar otra vez el orbe Bueno Espiros está ahí celebrando Que me han dado el orbe Que no me lo han dado Realmente Quedan nueve joyas Vale Quedan nueve joyas Y mira las que hay aquí Vale Vale He repetido eso ahora Haciéndolo todo bien De una vez Pues Pues no sé No sé No sé Aquí es donde hay que saltar Vale Aquí es donde hay que saltar Vamos por acá Y desde aquí Nos vamos ya Para casa Vamos a volver a casa Y ya hemos terminado hoy Con Spiro 2 Vale Hemos hecho la ruta urbana Vale Hemos hecho el orbe De la ruta urbana Y hemos hecho este nivel Al 100% Vale Bueno Pájaro liándolo ahí Un poco Un poco Bastante Y Bueno Volvemos a las llanuras Otoñales Con otros dos niveles Realmente al 100% Vale La ruta urbana También lo hemos hecho Y bien Bien 2.863 joyas Llevamos joyas de sobra Para cuando aparezca Rikachon Que va a aparecer Va a aparecer Y bastante Y nada más Con esto Hemos terminado Todos los niveles Aquí De la parte de fuera Digamos De lo que De lo que es la llanura Estas son las llanuras Otoñales Pues Lo que es la llanura Que es esto Lo hemos comentado ya todo Al 100% Vale Como veis Ya no nos quedaría Entrar dentro del castillo Y hacer todos los niveles Que hay por allí Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós